Ya está perfectamente alineado, aquí se puede ver el listón derecho de este armado coincide con el listón izquierdo de este armado en esta zona y aquí se da la misma figura, el listón derecho de este armado, de este armado central coincide con el listón izquierdo del mismo armado pero el anillo siguiente lo demás ya está centrado y podemos comenzar a ponerle presión para esto tengo este, esto que cae ahí y va a armar, aquí le voy a poner sargentas y con esto hago la presión ¡Gracias!